Otra vez vuelven estas ganas de escribirte Por la mal dibujada pero viste Nunca es buena idea dejar que suceda Te llamé con la excusa de que de algo te olvidé En tu casa y vos te diste cuenta que Otra vez caí en el juego Y aunque vos no digas nada Nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo tenemos algo más Una conexión, tenemos algo mágico Algo único, parece que no es amor Pero cuando nos vemos estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces vos Te llamé con la excusa de que de algo me olvidé En tu casa y vos te diste cuenta que Otra vez caí en el juego Y aunque vos no digas nada Nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo tenemos algo más Es una conexión Tenemos algo mágico, algo único Parece que no es amor Pero cuando nos vemos estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces vos La plena del barrio Temporada 10 El barrio cambia de color Te llamé con la excusa Te llamé con la excusa Te llamé con la excusa